Gente, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén genial. El día de hoy vamos a ver todos los PVPs, 1 vs 1, enfrentamientos, peleas entre Ninja y Tifu en Fortnite. Obviamente, si no saben quién es Ninja, pues es que ¿qué hacen? Si no saben quién es Tifu, ¿qué hacen con sus videos también? Ya dejándonos de tonterías, vamos a pasar con el primer PVP. Este PVP tiene una historia bastante curiosa y es que como vemos está Tifu por acá. No era para nada conocido, Tifu era un streamer como cualquier otro. No sé cuántos viewers tenía en su momento, a lo mejor 50, 20, 30, 100 en Twitch como máximo. Y empezamos con el PVP, Ninja primero que todo, bueno, primero que todo Tifu le pega una bala con el fusil de caza. Luego Ninja se la pega a él también, o sea, le devuelve de su misma medicina. Y Ninja empieza a spamearle a muerte, a muerte, a muerte, cohetazos. Simplemente Tifu se está cubriendo, cubriendo, jugando táctico. Luego le coge la altura, como podemos ver, aquí estamos viendo a cámara ultra mega la velocidad de la luz. Y simplemente tiene que ser una, o sea, un pequeño movimiento, ¿vale? Y es disparar y a tomar por culo, Ninja. O sea, aquí tenemos la perspectiva de Ninja. Como vemos le empieza a spamear cohetes, a spamear, a spamear cohetes. Así como ahora muchos spamean el puto subfusil de tambor. Pues lo mismo, Ninja, spamea y spamea, aquí les lo shea. Tengo que decir algo que sí que me parece bastante mierda en cuanto a este PVP. Y es que lo gana Tifu y lo gana de una forma que queda como desobrado. Es más, por este PVP, Tifu se hizo tan famoso ya que subió un video a su canal y le pilló un montón de visitas. No sé si tiene 10, 15, 20, no sé cuántas visitas tiene exactamente. Pero como decía, el PVP no me termina de gustar tanto porque Ninja siempre va a por Tifu. Es el que va a buscar el enfrentamiento y al final Tifu simplemente juega súper táctico, pilla la altura. Ninja incluso tenía la altura ya pillada y aún así va a por él, o sea, juega súper agresivo. Y Tifu lo que hace es asegurar la kill y ya está. Así que yo creo que se lo merecía más Ninja. Pero bueno, igual ya digo, este es de los PVPs. Es el primer PVP y el más importante ya que Tifu pegó el boom en su canal gracias a este PVP. El siguiente PVP se ve un poco peor, creo. La calidad, pues lo siento, son recopilaciones y tal. Y lo tenemos por acá. Está jugando Tifu en dúos y como vemos le alcanza a pegar un... Este es Ninja, obviamente. Le alcanza a pegar un C4. Estaba spameando de C4s ahora. Hay que decir que ambos estaban con 100 de vida. O sea, ambos estaban por la misma vida prácticamente. En el otro PVP no me fijé, pero ambos estaban con la misma vida. O sea, aquí le pega con un C4 y se queda sin materiales Ninja. Por lo tanto, le da justo y no sé qué dice acá porque no estoy escuchando el video. Pero bueno, le pega una bala o no sé cuántas balas le habrá pegado con las duales y ya está muerto. Así que este PVP, pues no mucho más que decir. Simplemente que también luego Tifu no se mató solo a él, sino que mató también a su compañero. Se hizo el dúo él solo. Así que, bueno, pues un poco diciendo quién es el que manda, ¿no? Vale, me voy a poner los cascos porque es que si no, no me entero de nada. Ya que no escuchaba lo que estaban diciendo y a lo mejor dicen algo importante. Sobre todo para este PVP que vamos a ver acá, que para mí, pues es el mejor PVP. O por lo menos el que más me entretuvo en su momento. Vamos a verlo. Aquí tenemos a Tifu, obviamente. Estamos viendo su perspectiva. Este espero que sí se vea un poco mejor, ya que lo descargué directamente del canal de Tifu. Los otros no los encontré en sus canales, así que tuve que pillar las recopilaciones y tal. Pero este quiero que se fijen en que está Tifu contra 3 de las 4 de Ninja, ¿ok? Este es Tifu, este es uno de la squad de Ninja. Y bueno, dice Tifu que la táctica es bastante buena porque tuvo que darle como 40 balas, ¿no? Literalmente le estaba dando en la puta cabeza y le hacía 20 de daño, así que guay. Primera kill de toda la squad de Ninja. Como digo, estaba jugando Tifu en solo versus squad. Y estaba yendo a por clips y tal, que él lo dice más adelante, ya entenderán por qué. Aquí simplemente pues estaba intentando pensar un poco qué hacer, porque claro, es una squad y no parecían malos, ¿sabes? Así que dice, oye, vamos a pensar un poco lo que hacemos. Tampoco tenía escudo, así que estaba intentando pues eso, inventarse algo, ¿no? Lo primero que piensa es, vale, nos vamos a colocar unos globos. ¿Por qué no? Unos globos, estamos en solo versus squad. Si nos encontramos a Ninja, pues qué más, vamos a jugar con globos. Aquí tenemos a otro de los squad de Ninja, que le pega una deleteada bastante importante, que tengo que decir que falló como dos o tres balas, ¿no? Pues vamos a ver lo que dice, es que este PvP es brutal, porque ahí el que acabamos de ver es Ninja. Y este PvP me gusta tanto porque supongo que ya muchos lo habrán visto, se hizo súper famoso. Aquí tenemos la kill, que le hace Tifu a el que acababa de deletear, lo tenía a una bala, así que... Ahí le dice, eh, Ninja, es hacking, o sea, es hacker, y le dice, bueno, no estoy seguro tal, pero no falla ni una puta bala. Aquí dice, me quedo callado, cuando me quedo callado es porque hablan, ¿vale? Eh, Tifu le dice como, ¿vas a venir a por mí o a por tu compañero? No, vale, fuck it, voy a ir a por él, va a matarle simplemente. Y ese que estaba ahí es Ninja, ¿vale? El último que queda en la squad es Ninja, es que me parece brutal, ya digo, este PvP, lo he dicho como 40 mil veces. Pero vamos a ver lo que pasó, ¿ok? Porque primero que todo, está en solo versus squad, ¿vale? Son tres de la squad, no son los cuatro, pero igual los tres saben jugar, sabes perfectamente. Es Tifu, sin escudo, no le han dado ni una sola bala. Y es que vamos a verlo, es que vamos a verlo porque me parece muy, muy top. Aquí tenemos a Tifu, pues un poco de chill, ¿no? Está looteando, dice, oye, ¿qué pasa? Y viene Ninja, le empieza a swashear Ninja, como siempre. Empieza a subir por ahí y simplemente Tifu dice, oye, pues es que no tengo escudo, no tengo una mierda. Aparte de que le acabo de ltear, tiene que estar a una bala, voy a ir a por el clip. Empieza con el Gabo Gabo, que supongo que lo habrán visto en muchos de mis directos que hago Gabo Gabo cuando estoy con Daniel. Gabo Gabo. Es por este video, por esta tontería. Le pega un escopetazo y se suicida. Y se es lo de en plan, se parte el culo. Aquí los amigos de Ninja y tal se parten el culo, obviamente, porque creían que era hacker y se había suicidado. Y Ninja para la música y dice, literalmente, bro, voy a reportar tu puto culo porque es que no fallaste ni una sola bala, literalmente. Así que aquí tenemos a Tifu también de vuelta. Dice que no sabía que era Ninja y que si hubiera sabido, pues les habría intentado matar, en plan, asegurar las kills y tal. Pero que como estaba jugando en streaming, que se la pela, que ni siquiera sabía que era él, obviamente. Y que aparte le habría parecido súper fácil matarlos, pero como no tenía nada de escudo y aparte estaba en streaming, intentó ir a por el clip y tal. Y aparte, bueno, aquí tenemos ya a Ninja diciendo en plan, es que no falló ni una bala. O sea, dijimos que era hacker porque no falló ni una bala. Estaba delteando a todos de una sola bala. Y aparte cuando iba cayendo, también me dio cuatro de daño. Así que es simplemente brutal este PvP. Ya digo que me encanta. Es mi favorito porque se nota la diferencia de, yo que sé, de nivel que había en ese momento. Ahora mismo no sé cómo están de nivel ambos. Pero en ese momento era muy, muy heavy la diferencia que había entre Tifu y Ninja. Y ya digo, es que se parten el culo tanto Tifu como Ninja. Porque unos pensando que era hacker, Tifu troleando simplemente. Y yo que sé, es un PvP muy curioso y muy gracioso sobre todo. Pero bueno, vamos a ver este otro PvP que, bueno, para que se sorprendan un poco. Ya que, ya digo, Ninja le empezó a dar un poco más al Fortnite. Y dijo, oye, vamos a concentrarnos. Empezó a jugar la World Cup los fines de semana. Y como vemos ahí, mata a Tifu. Creo que vamos a ver también la perspectiva de Tifu. Aquí dice simplemente que le va a poner la miniatura, igual que él se la puso para hacer clickbait. Igual que Tifu siempre hace con él, cada quien lo mata, básicamente. Y bueno, pues está por aquí Tifu diciendo como, no, no, relax. Dice, yo, I clashed this, bro. En plan, oh, dude, que es simplemente como, yo voy a remontar esto, bro. Relájate que yo me los culo. Básicamente acaba de decir. Y vamos a ver lo que pasa. Le destruye primero que todo la construcción. Le metió un escopetazo de 100, le edita. Y Ninja, bastante inteligente, se queda esperándole. Le metió un escopetazo y fuera. Y aquí dice, hello, YouTube. En plan, me van a meter en muchísimas recopilaciones. Como esta, en la que estamos viendo todos los PvP de Ninja. Es un PvP bastante guay, ya que, como digo, se les ve a ambos jugando a un buen nivel. Y yo creo que está bastante, bastante guay. Me gustaría, pues, dejarles mucho más. Y traducirles y tal. O sea, colocarles los subtítulos para que entendieran todo lo que dicen. Pero el video está más enfocado a ver el PvP y a analizar, pues, eso. El PvP en sí y no tanto lo que dicen. Pero igual les intento comentar por encima un poco. Este PvP también es bastante guay. Porque es en otra World Cup, creo. No me acuerdo ahora mismo si también es en una World Cup o fue en algún tipo de torneo. Pero creo que fue en una World Cup. O sea, una clasificatoria del fin de semana. Y como vemos están en dúos. Ninja, o sea, Tifu. Ya murió su dúo, que supongo que era Cloaksy. Ahí está. Era Cloak. Así que simplemente muere. Está en solo versus dúo. Mata a Ninja. A trampa primero que todo. Y luego mata al dúo de Ninja. O sea, se hace otra vez en desventaja. Tifu logra matar a Ninja. Y, pues, está bastante, bastante guay. Para que vean, pues, la diferencia entre uno y otro. Aquí tenemos el último PvP. Es en la World Cup. Ya saben, esta clasificatoria se está haciendo cada fin de semana. Para clasificar precisamente al Mundial de Fortnite. Y, como vemos, le pega tres balas, creo. Aunque estaba con... O sea, estaba a los balas, creo. Ya lo vamos a ver. Y, pues, nada. Ninja le mata. Simplemente vamos a ver la perspectiva de Tifu. Ya que, como vemos, bueno, sí le dio tres balas. Pero es porque Tifu estaba enfocado en otro. Le pilló desprevenido. Y, pues, simplemente le mató. Ya que no tenía escudo ni nada. Por lo tanto, oye, guay. Pero, sí es verdad que no era uno versus uno. Sino que estaban todos ahí mutuo. Y, pues, fue un poco, ya digo, un poco de... Que pilló a Tifu muy desprevenido. Y, ojo. Simplemente le cabrea, supongo. O se habrá hecho el que le enfada. O simplemente por dar pique o algo. De que le mató Ninja. Y, pues, nada. Es una cosa curiosa, ¿no? Que le mate. Y dice, como... Que se la pela a quien le mate, ¿sabes? Y le hace gracia que le mate por acá a Ninja. Si alguno se pregunta cuál es mi opinión sobre quién es mejor. Primero que todo, tengo que decir que ninguno de los dos es el mejor del mundo. Ni mucho menos. A lo mejor Tifu en su momento sí que llegó a ser el mejor del mundo. Como Ninja llegó a ser el más agresivo del mundo y el de más kills. Sí, pero ahora mismo, en este momento, no sé qué día estamos, 17 de junio de 2019. Ninguno de los dos es el mejor del mundo, ni de broma. Hay mucha gente que tiene más nivel que ellos dos. Pero siguen siendo los dos más top en cuanto a streamers se refiere en Fortnite. Y para mí, pues, tengo opiniones divididas. Simplemente, Tifu me gusta mucho más para verle jugar y tal. En cuanto a serio, en cuanto a ir a por partidazas y jugar súper agresivo. Prefiero ver a Ninja, ya que Ninja es mucho más agresivo, como digo. Obviamente, dependiendo de la situación. Tifu juega más agresivo cuando está de chill. Como vimos en uno de los PvP que también se la pela la partida y simplemente va por el clip. Ambos juegan agresivos dependiendo en qué estén jugando. Si están jugando una World Cup, obviamente no van a jugar súper agresivo. Pero, como digo, para mí, pues, yo qué sé. Me gusta Tifu por unas cosas. Ninja me gusta por otras cosas también. Así que, para mí, ¿cuál es el mejor jugando? Como tal, Tifu, de estos dos, entre Ninja y Tifu. Tifu es mejor jugador. Pero, como digo, me gusta mucho más la agresividad de Ninja. Poco más gente que decirle. Simplemente hay que compartan el video con sus amigos. Para que vean todos los PvP que ha habido entre Ninja y Tifu. Y, aparte, obviamente, si no están suscritos, como digo, suscríbanse. Ya que todos los días hago directos de Fortnite. Jugando con subs, jugando en solitario, jugando un poco de todo. También tienen mi canal secundario en la descripción. En el que subiré FIFA 20, Call of Duty Modern Warfare, PES 20 tal vez. I don't know. Denme por los comentarios si les gustó el video. Obviamente, dejen su me gusta. Y, pues, nada más gente. Que activen la campanita, si no la tienen activada. Como digo, todos los días hago directos de Fortnite. Y, ya está. Código Sebastián del 9 en la tienda. Para apoyar el canal económicamente. Y que puedas seguir por acá todos los días. Y, nada más. Que encuentro la campana. Ya está. ¡Gracias!